Música 9 de la quinta semana de Pascua El Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo del 9 al 11 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, como el Padre me ama, así los amo yo, permanezcan en mi amor, si cumplen mis mandamientos permanecen en mi amor, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Con la metáfora de la vid y los hermientos, Jesús invitaba a permanecer en él para poder dar fruto. Hoy continúa el mismo tema, pero avanza concretando en qué consiste este permanecer en Cristo. Se trata de permanecer en su amor, cumpliendo sus mandamientos. Se establece una misteriosa y admirable relación triple. La fuente de todo es el Padre. El Padre ama a Jesús y Jesús al Padre. Jesús a su vez ama a los discípulos y estos deben amar a Jesús. Jesús permanecer en su amor, cumpliendo sus mandamientos. Lo mismo que Jesús permanece en el amor al Padre, cumpliendo su voluntad. Y esto lleva a la alegría plena. Que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena, es decir, perfecta. La alegría brota del amor y de la fidelidad con que se guardan en la vida concreta las leyes del amor. Jesús quiere que su propia alegría esté en los discípulos. Uno de los frutos más característicos de la Pascua debe ser la alegría. Y es que la que Jesús quiere para los suyos. Es la misma alegría que llena el corazón de Jesús. Esta alegría la sentimos en la medida en que permanecemos en el amor a Jesús. Cumpliendo sus mandamientos, siguiendo su estilo de vida. Es como la alegría de los amigos o de los esposos, que muchas veces supone renuncias y sacrificios. O la alegría de una mujer que da a luz. Lo hace en el dolor, pero siente una gran alegría insuperable por haber traído una nueva vida al mundo. Mostrémosle ahora que nosotros le amemos, obedeciendo. La alegría se contagia, la transmite a quienes conviven con Él. Jesús quiere que sus discípulos vivamos de tal forma que contagiemos alegría. Hay gente que asocia su fe más con la tristeza y el sufrimiento que con la alegría y la felicidad. Si los jóvenes, por ejemplo, supieran y tuvieran la certeza de que en las parroquias van a encontrar el origen y la fuente de la más sana alegría, sin duda alguna nuestras parroquias tendrían muchos jóvenes y daría gusto ir a participar en el culto. La Pascua que estamos celebrando nos hará crecer en alegría si la celebramos como una sintonía con el amor y la fidelidad del Resucitado. Entonces podremos cantar aleluyas no solo con los labios, sino con el corazón. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más. Ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.